El señor Alejandro Piritero, si nos comenta, o quién no nos va a comentar. Muy buenos días a todos. Para comentarles que en la asamblea pasada del Consejo Nacional por la Seguridad Federal, uno de los acuerdos fue el impulsar la iniciativa de ley acerca de que se aplicaran los tramitajes en las escuelas a partir de nivel primaria. Esto con la intención de que se pudieran identificar las familias en riesgo que existen en todo nuestro municipio y se pudiera actuar en consecuencia para establecer programas sociales o programas de seguridad que pudieran alejar a los jóvenes que tuvieran alguna situación en riesgo. Quiero comentarles que el día de hoy, con fecha 29 de noviembre del 2017, se enviaron los oficios correspondientes a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados Federal de la 63 Legislatura. Esto con la intención de tener acercamiento con la Presidenta, la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, para empezar a tener pláticas con ella y llevar a cabo esta iniciativa de ley. Ya tuvimos contestación por parte de algunos miembros de la Comisión, como es el caso de la Diputada María Mercedes Aguilar López, que es la Secretaria de la Comisión. Ya tuvimos con ella algunas reuniones en las cuales se está planteando y dando a conocer lo que es el proyecto de prevención C3, que maneja los cinco puntos rectores, en los cuales uno de ellos es la integración de políticas públicas que puedan generar cambios importantes en la forma de gobernar con vía de prevención. Y consideramos que esta es una parte muy importante, porque al cambiar las leyes generamos una parte importante para poder empezar a llevar la prevención a las escuelas. Entonces, entendemos perfectamente dentro de este Consejo que hay temas de forma y temas de fondo para el sentido de la inseguridad. Un tema de forma es el que manifiesta el comprar más patrullas o contratar más elementos, pero eso no soluciona la problemática de la inseguridad. Como muchos de ustedes lo han manifestado en estas asambleas, entendemos que la problemática viene de la familia y lo que nosotros necesitamos hacer es la siembra de valores, que es parte de lo que este Consejo Ciudadano está integrando a través de sus diferentes actividades, a través de las diferentes iglesias, asociaciones religiosas que nos acompañan el día de hoy, el Obispado de San Juan de Otihuacán, la Iglesia Cristiana, la Casa del Alfarero, el Movimiento Libertad en Cristo, en fin, que han empezado a trabajar dentro de este proyecto con la vía de cambiar y cimentar las bases y los valores. En este sentido, queremos ser muy claros que ya llevamos los avances, hasta este momento hemos recopilado 3.500 firmas, 1.500 más que la vez anterior, y les seguimos pidiendo a sus asociaciones civiles que nos sigan apoyando en este sentido, a sus asociaciones religiosas, que podamos aumentar el número de firmas, para poderle dar credibilidad a todo este consenso. Les solicitamos a la ciudadanía que también nos apoye en este sentido, para que los camisajes se puedan implementar dentro de las escuelas, para que podamos llevar a cabo esta iniciativa que nos ayude a identificar este tipo de problemáticas y que puedan ser atendidas por el Estado. Con un pita, al final, les vamos a pasar algunos formatos, por si alguien de ustedes desea apoyarnos a través de sus asociaciones, para aumentar e incrementar el número de firmas en este sentido. Les reitero que ya tenemos una reunión próxima, la próxima semana nuevamente con la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para poder empezar ya a sentar las bases acerca de esta iniciativa de ley. Muchas gracias. ¿Qué significa camisajes? Los camisajes, licenciados que van a consultar, cuando tienen los efectivos psicológicos, donde se le aplica camisajes a los celulares, para identificar en qué pastor de riesgo tienen de impopilidad a la violencia, drogas y conductas delictivas. entonces son baterías psicológicas o sea es un tamiz tamiz la palabra que iba pues de filtrar, de hacer un filtro se hace un filtro a través de estas baterías estos reactivos psicológicos para el efecto de determinar que menores están en riesgo proclives pues y venir a la atención a esas personas y sus familias conociendo la problemática que es de eso